¡Emprende Bolivia! Queridos amigos y desde la Plaza de la Villa, anunciamos la gran feria Emprende Bolivia. Una feria que tiene como objetivo reactivar la economía en la ciudadela y va a tener un sector muy importante como es el sector automotriz. Es así que vamos a hablar con las representantes de Chrome para la marca Toyota y otras marcas que van a estar en el sector automotriz. Coméntenos. Así es, muy buenas noches. Estamos contentos de participar en esta feria que comienza el 10 al 13 de diciembre. Estamos con la marca representante en este momento, la marca Maxus. Es una buena marca. Los esperamos para el día de la feria. Estamos muy agradecidos y contentos de esperarlos a ustedes. Invitar a toda mi ciudadela primero de mayo a que asista a esta gran feria que se realizará el 10 al 13 de diciembre a partir de las 5 de la tarde a 10 de la noche. Queridos amigos, también salud va a haber en la feria Emprende Bolivia en el sector Expo Villa. Es así que estamos con los representantes de la empresa NBN Living. ¿Quiénes nos van a proponer un producto para ustedes vecinos? Queremos anunciar que nuestra empresa oficialmente está legal en Bolivia. Bolivia tiene los registros de Senasac, tiene los permisos de exportación, tiene certificaciones de la FDA de Estados Unidos en 44 países a nivel mundial. Y no podía faltar Bolivia. Tenemos un producto maravilloso que está causando sensación porque el producto en 5 minutos funciona. Entonces queremos invitar a los amigos de la villa y de las comunidades restantes, de los barrios restantes más cercanos que puedan acercarse del 10 al 13 de diciembre de 5 de la tarde a 10 de la noche a pasar y conocer el producto. Vamos a estar haciendo degustar de manera gratuita y haciendo consultas además de manera gratuita también. Un producto único, exclusivo, que está llegando a Bolivia que va a ayudar a mejorar la salud de las personas, a tener más energía, más vitalidad. Y también un proyecto económico. A muchas personas por consumirlo y recomendarlo, incluso lo puede salir gratis. Y una oportunidad económica a las personas que están tal vez sin trabajo, que quieran tener unos 500 o mil bolivianos quincenales extra, pueden sumarse, estamos buscando personas para promocionar también este producto y que quieran poder mejorar su economía y su salud. Acá nos encontramos, vamos a estar en la feria, vénganos, visítenos para que ustedes puedan conocer. Vamos a demostrarles en 5 minutos cómo el producto de ustedes ya se siente más energía, más vitalidad, va a dormir mejor. Mucha gente no puede dormir, así que va a dormir mejor, se va a aumentar más energía. Con muchas, pues va a estar bien todo el día, estable. Dos cosas muy importantes. Lo primero es saber de que tiene 50 fitonutrientes, incluyendo la proteína más poderosa del mundo, que es la NRF2. Esta proteína ayuda a generar células madres, producir células madres para que el organismo se pueda curar de cualquier enfermedad. Y segundo, estamos capacitando a jóvenes, mujeres, emprendedoras que quieran ser parte de la compañía para distribuir el producto, para dar a conocer de que este producto no solamente te puede ayudar con tu enfermedad, porque fortalece tu sistema inmunológico, sino que te puede prevenir de cualquier enfermedad, como la pandemia del COVID-19, toda la sociedad alarmada, pero nosotros no nos alarmamos porque tenemos enoxidil. Entonces, queremos recomendarte esta oportunidad de tener salud y dinero. Quisiera invitarlos a la Feria Emprende Bolivia, que se realizará el 10 al 13 de diciembre, desde las 5 hasta las 10 pm. Hola a todos, soy Omed Carilina Chávez Hurtá, señorita Distrito 7, y los espero en la espobilla, que será del 10 al 13 de diciembre, de 5 a 10 de la noche. Bueno, y seguimos con las bellezas, pues Emprende Bolivia tiene una imagen oficial, la cual la presentamos, y es María José Viderique, ella nos va a estar acompañando los cuatro días de la Feria, en el stand de Epson. Hola, soy María José Viderique, imagen oficial de la Feria Emprende Bolivia, y estoy muy orgullosa y muy feliz de poder estar acá, recibiéndolos con mucho gusto en el stand de Epson, y encantada de poder acompañarlos, y contenta de recibirla a toda mi gente, aquí en la Feria Emprende Bolivia. Epson está presente en un sector de tecnología y computación, coméntenos por favor. Buenas noches, contento de estar en este lanzamiento, esta rueda de prensa, como Epson Empresa Tecnológica, apoyando este gran emprendimiento de Bolivia Emprende, felicidades, yo creo que en todo el año extrañamos este tipo de actividades, feria, con todas las medidas de bioseguridad, y Epson como empresa tecnológica, lo que estamos haciendo es mostrar la última tecnología que queremos acá en la villa, en esta ciudadera. Los invitamos a todos, de jueves a domingo, a partir de las 5 de la tarde, que vengan, conozcan, compartan, pasen un bonito momento, y aquí María José estará esperándolos, junto con todos nuestros distribuidores, para conocer nuestros productos. Bueno, y también Emprende Bolivia, tiene un sector muy importante, Expoeduca, se trata de un sector en donde los jóvenes y los nuevos bachilleres pueden acceder a información y a oferta académica por parte de las universidades. Nosotros contentísimos, y como ya es costumbre, UTEPSA año a año, siempre incentivando al emprendimiento que hay en Bolivia, ni más ahora aquí en la villa, primero de mayo, contentísimos de estar acá, nuevamente reactivando la economía, que es lo que queremos, y UTEPSA va a estar presente para explicar e informar de nuestras 18 carreras que tenemos en la universidad, y los planes especiales, te comento, para muchos de ustedes, y poder de esta forma ser parte de la familia UTEPSA. Van a encontrar tecnología, van a encontrar calidad académica, pero sobre todo, planes que se acomodan a todos los estudiantes para que ellos puedan ser parte de la universidad. Y como sabemos, estamos saliendo de una crisis bien fuerte gracias a la pandemia, y es por eso que UTEPSA también trabaja en ello y apoya a los estudiantes. Y el sector de mujeres emprendedoras está también dentro de lo que es Emprende Bolivia. Bolivia expone a través de estos emprendimientos y estas artesanías hechas por manos bolivianas. Señora Josefina Ruiz, una de las emprendedoras que vive en la Villa Primero de Mayo, coméntenos sobre los productos que van a estar en exposición en esta feria. Bueno, muy buenas noches, primeramente. Yo vengo aquí a exponer mis productos, por ejemplo, hay poros, va a haber un poco de bortallaves, también tenemos la fuentecita, los tacuses que no deben faltar ya. Entonces, yo invitarles a que vengan aquí, que va a haber muchas novedades, más ofertas, y invitarles que vengan a visitarme en mi stand, que va a estar abierto para todo el público, no se lo pierdan. Contenta ya de que se reactive la economía de la Villa y invitarlos pues a que participen de la espobilla del 10 al 13, que estaremos exponiendo diversas artesanías, por ejemplo, mi rubro es la bisutería y plantas. Muy buenas noches, invitamos a esta gran feria, Bolivia Emprende, también estaremos con nuevos productos, ofreciendo nuevas artesanías, como ser, digamos, en billetera, tenemos la novedad para Emprende Bolivia, esta es la novedad de nuestra feria, tenemos manillas de cuero, todo hecho a mano. Invitamos a toda la ciudadela y a todo Santa Cruz que venga a nuestra gran feria. Apoya a nuestras emprendedoras. Emprende Bolivia Emprende Bolivia ¡Gracias!